Para los seguidores de este canal es fácil identificar la importancia que tienen todas las voces de un mismo caso. Sea a favor o en contra, siempre es necesario analizar las posturas del protagonista y del antagonista. Los medios de comunicación tradicionales por lo regular únicamente replican una misma noticia sin ni siquiera investigar el trasfondo o por lo menos revisar si esto es real. Ejemplos de esta situación hay muchos. Recientemente un joven tiktoker subió una noticia falsa de sí mismo a su cuenta, la cual rápido se hizo viral y un medio de difusión oficial únicamente resubió el video a sus noticieros sin verificar la fiabilidad de la información. Por eso es vital para ansiosos investigaciones conocer todas las posturas y compartirlas para que esto pueda generar una mejor opinión entre los suscriptores. Este canal no asevera pero sí comparte de una forma neutral cada hecho. El presente video tiene la intención de hablar a fondo del caso de Roxana Ruiz Santiago y Sinaí Cruz Cruz, el cual recientemente ha sido muy difundido por los noticieros y medios de comunicación de la televisión mexicana sin esclarecer los hechos o sobre todo sin querer generar una mejor percepción al público. Lo llamativo es que todas las televisoras del país han compartido una misma idea, hacer pagar al culpable por sus aterradores hechos, sin importar lo que se haga en su contra, minimizando detalles que podrían dar un panorama completo de lo ocurrido. Aunque este caso tuvo lugar el 8 de mayo de 2021, recientemente causó gran impresión en las difusoras porque se obtuvo una resolución definitiva la cual condena a Roxana Ruiz a seis años y dos meses de prisión. Así fue como varios reporteros especificaron que esta sentencia es injusta, pero aquí analizaremos las razones que llevaron a una profesional del derecho a tomar esta decisión. La pregunta es, ¿qué fue lo que ocurrió? Roxana Ruiz Santiago es originaria de Pinotepa Nacional, un municipio de Oaxaca. De acuerdo a algunas páginas, la joven indígena migró a Nezahualcóyotl, Estado de México, cuando tenía 15 años, época en la que comenzó a vender frituras en la calle y al mismo tiempo conoció al padre de su hijo, siendo aún un adolescente. De acuerdo a lo que ella comentó en un programa llamado La Saga, conducido por la reportera Adela Micha, aseguró que la razón para mudarse al Estado de México fue porque conoció al papá de su hijo y a los 15 años de edad decidió juntarse con él. A eso se debe el cambio de domicilio porque el hombre era originario de ahí. Separada de su marido y con un hijo que actualmente tiene 5 años, terminó la secundaria y empezó a trabajar en un puesto de papas fritas. Su pareja le quitaba lo poco que ganaba y la aisló de sus amigos y familia. En el sitio online del periódico El País aseguran que ella tardó mucho en entender que esas conductas estaban mal, además de describir el estado emocional de la joven. Cito, sus ojos grandes y oscuros contrastan con sus pequeñas manos que mueve cada vez que habla. Tardó mucho tiempo en dejar aquella relación y justo cuando empezaba a construir su vida de nuevo, sucedió la fatídica noche que cambió todo para siempre. Se podría decir que tocó la libertad y volvió a caer. Llegada a ese punto, toma aire, cierra los ojos y comienza a hablar, describe el periódico. Además menciona, era 2021 y había salido a la calle con su carrito a vender papas fritas. Unas mujeres que trabajaban frente a ella le invitaron a tomar unas cervezas. Tomé una y me marché, ha contado en varias ocasiones. En ese momento, un muchacho que conocía de vista, Sinaí Cruz, se le acercó y se ofreció a acompañar la casa. Cuando llegaron, insistió en que lo dejara pasar para quedarse a dormir porque vivía muy lejos. Ella cuenta que por miedo accedió a que entrara. Cuando estaba dormida, agregó que el hombre la abusó. Desperté y este tipo estaba encima de mí con los pantalones y el bóxer hacia abajo. Y yo, pues lo único que hice fue quitarmelo de encima, defenderme y salir viva. Dos años después de aquello, aunque ha pasado un tiempo, le sigue temblando la voz cuando lo recuerda. Ruiz añade que forcejearon y que él le dijo que si no se dejaba, le iba a quitar la vida. En un momento en el que el hombre se distrajo, Ruiz tomó una playera para apretarle el cuello. Nos caímos y él se pegó en la cabeza. Ella cuenta. Sinaí Cruz murió aquella noche y Ruiz fue detenida por la policía de Enesagualcóyotl con el cuerpo en una bolsa. Horas después confesó el crimen en la Fiscalía del Estado de México. Les expliqué que yo me defendí cuando esa persona estaba abusando de mí, pero no lo tomaron en cuenta en mi declaración. Dos años después, la jueza Mónica Osorio Palomino del Poder Judicial del Estado de México le ha impuesto la pena máxima debido a que Roxana aplicó un uso excesivo de la legítima defensa. Según la magistrada, un golpe en la cabeza hubiera bastado para defenderse, dijo en la audiencia. Así quedó señalado en el periódico El País. De igual forma, Roxana, mediante una carta que redactó dentro del penal, manifestó lo sucedido nuevamente. Esta carta además se hizo de dominio público para que muchos conocieran el caso, habiendo muchos diputados que han replicado esta situación. Ella especifica en la misiva. Solo tomé una cerveza y les dije que me iba. En ese momento apareció un chico que ella conocía de vista y se ofreció a acompañarla hasta su casa. Cuando llegamos se puso necio. Me insistió en que vivía muy lejos, que lo dejara quedarse a dormir en mi cuarto. Por miedo accedió. Él abusó de mí y yo solo quise defenderme. Además de ello, Roxana manifestó algo que verdaderamente resulta preocupante y tiene que ver con la dilación y falta de justicia con la que está siendo procesada. Al mencionar en dicha carta lo siguiente. Insistí en lo sucedido, pero nunca me realizaron pruebas. No tomaron fotografías. No tomaron en cuenta mi declaración. Fue procesada y por si fuera poco, las audiencias han sido diferidas para no garantizar los derechos de Roxana. Como lo fue haber pedido un traductor y que este no llegara, por lo que el juez aplazó la cita en un primer momento para el 14 de septiembre de 2021 y así estar en condiciones de cerrar la fase de investigación en fecha 13 de octubre del mismo año. Sin embargo, la fecha se pospuso de nuevo y se dio cita para el día 17 de enero del año 2022 para que la audiencia intermedia se realizara. Aquí es importante revisar que se está solicitando un traductor como si la joven no entendiera el idioma español. Se hace mención que ella es indígena, pero en todas sus entrevistas claramente habla fluidamente el idioma hispano. Desde que fue detenida en mayo de 2021 y hasta febrero de 2022, pasó esos nueve meses en prisión hasta que las autoridades judiciales del Estado de México le permitieron llevar su proceso en libertad. De esta forma, Ruiz debía firmar semanalmente en un juzgado y notificar a la policía de sus acciones. Hasta que el 15 de mayo de 2023, la jueza mencionada la declaró culpable de exceso de defensa en los juzgados nes a bordo. Después de la sentencia, ella expresó, me encerraron nueve meses, me dan una sentencia, si yo no me hubiera defendido, sería yo la que hubiera perdido la vida. Todo lo compartido anteriormente ha sido lo que los medios de difusión han mencionado al aire, desatando una fuerte controversia entre opiniones porque una mujer que solo quiso defenderse había sido apresada. Esta información, aunque era poca, pareció suficiente para poder entender el caso. Pero ahora vamos a conocer la versión del antagonista de esta historia. Sinaí Cruz Cruz era un joven de 22 años, originario de la localidad de San Pedro, Huellahualco, situada en el municipio de Zultepec, Estado de México. Era el mayor de cuatro hermanos, lleno de aspiraciones y en busca de mejores oportunidades, él migró en 2019 a Nezahualcóyotl, Estado de México. Una de las principales razones de su cambio de domicilio fue por las bajas oportunidades de conseguir empleo. El trabajo en su localidad es escaso. El joven tuvo retos para establecerse en la ciudad y acostumbrarse a estar lejos de su familia. Luego de varios empleos y de desconocer la ciudad, logró emplearse en una barrotera cerca de su vivienda. Sinaí siempre llegaba a su trabajo en bicicleta. Sus amigos lo reconocen como un joven muy risueño. Entre sus pasatiempos se encontraban escuchar música, visitar su pueblo, salir con amistades y pasar tiempo con su familia. El perfil de TikTok en apoyo a Sinaí argumenta que él era un chico con gran inocencia, que tenía sueños y aspiraciones, además que también provenía de una localidad con alta desigualdad social. Esto da lugar a los siguientes hechos descritos, los cuales son el resultado de una investigación que reunió testimonios de las autoridades que detuvieron a Roxana Ruiz y de las personas que se encontraban con Sinaí minutos antes de los hechos. La noche del 7 de mayo, Roxana Ruiz Santiago se detuvo en una tienda donde había un pequeño círculo de jóvenes. Ellos estaban jugando máquinas de arcade e ingiriendo cervezas. Esta mujer en un inicio solo daba de vueltas, por lo que comenzó a hacer pláticas con el grupo, intercambiando comentarios tanto con los jóvenes como con algunas chicas que se encontraban ahí. Uno de los presentes testifica que la mujer tenía una actitud altanera y ofensiva desde un inicio sin ninguna razón aparente, además de insultarlos constantemente. Roxana comenzó a ingerir alcohol con sus para ese entonces acompañantes. Así fue como Sinaí Cruz Cruz llegó al establecimiento alrededor de las 22.30 horas. Es importante resaltar que ambos implicados trabajaban muy cerca de la tienda donde se realizaba la reunión. Sinaí frecuentaba el comercio después de trabajar porque era el lugar acostumbrado donde sus amigos y algunos compañeros de trabajo se juntaban para pasar el rato. Su medio de transporte siempre fue la bicicleta. De esta forma el joven mexiquense también empezó a beber alcohol mientras que al mismo tiempo Roxana intentaba cachetear a uno de los presentes. Después de un rato, tras varias bebidas, la mujer le insistió al joven que la acompañara a su casa, la cual estaba vacía porque su hijo de cuatro años se había quedado con su abuela paterna. Sinaí se negó varias veces a hacerlo por lo que permaneció en la convivencia. Tras las insistentes invitaciones, los amigos de Sinaí le aconsejaron que se fuera a escondidas de Roxana para de esta forma evitar el disgusto de la joven y una muy probable mala reacción. Tras varias copas encima, el joven decidió permanecer pese a las recomendaciones. Unas horas después, a la 1.30 de la madrugada del día 8 de mayo de 2021, Roxana y Sinaí decidieron retirarse, pero uno de sus acompañantes advirtió al chico que no debía irse porque su estado le impedía hasta permanecer de pie y ni siquiera sostener su bicicleta, por lo que este se ofreció a llevarlo a su casa, pero la mujer le dijo que no era asunto suyo, exclamando, ¿usted qué se mete? Sinaí le dijo a su amigo que no pasaba nada y que todo estaba bien, por lo que lo único que hizo el tercero fue mirar cómo ambos implicados se retiraban juntos hacia el mismo rumbo. Después de 10 minutos, estos dos jóvenes regresaron al establecimiento a recoger unas cervezas y botellas de alcohol que se les habían olvidado. El amigo que le advirtió todavía estaba ahí y nuevamente le propuso acompañarlo a su casa, pero el joven se negó otra vez. Así fue como el tercero le preguntó a Roxana en dónde estaba su casa para estar pendiente. La respuesta de la mujer fue, ¿a usted qué le importa? Así que ambos se fueron juntos y el grupo no supo nada más. Durante las primeras horas de la mañana del 8 de mayo de 2021, la familia del joven Sinaí comenzó a buscarlo porque no acostumbraba a dormir en otro lado. Varios compañeros de su trabajo reconocieron su ausencia. Entre las preguntas de su falta, ellos coincidieron en que la última vez que lo vieron fue cuando se alejó con la joven que vende papas fritas afuera del trabajo de todos ellos. Sin embargo, Roxana sí había ido a vender, por lo que uno de los compañeros le preguntó directamente en dónde estaba Sinaí y ella solo respondió, no sé, me fue a dejar a mi casa y se fue. La familia del joven siguió buscándolo, pero no supieron nada de él. Aunque fueron a denunciar la desaparición, no pudieron presentarla porque había pasado menos de las 24 horas requeridas. Para el día domingo 9 de mayo, desde muy temprano, emprendieron la búsqueda y transcurrido el tiempo necesario, se presentaron para levantar la alerta Amber. A las 3 pm, los familiares recibieron una llamada del jefe inmediato de Sinaí Cruz, quien les dijo que en el trabajo se encontraba un comandante de la policía que tenía información del joven extraviado. Cuando la familia llegó al centro laboral, el oficial les comentó que en la madrugada del domingo 9 de mayo, encontraron a Roxana Ruiz tirando el cuerpo sin vida de Sinaí, advertidos por un vecino que observó la situación. Este policía les informó la forma tan deplorable en que había sido hallado su familiar y la posterior detención de la implicada. La autoridad especificó que el cuerpo estaba en descomposición porque la mujer confesó que lo retuvo varias horas en su domicilio, además de decirles que le había quitado la vida después de retirarse de la tienda. Así fue que el 10 de mayo de 2021, las autoridades entregaron el cuerpo de Sinaí a su madre dentro de un ataúd aparentemente sin la posibilidad de poderlo abrir. Días antes de su fallecimiento, el joven había mandado a traer a su mamá hasta San Pedro, Huellahualco, para poder pasar con ella el día de las madres. Situación que ya no pudo ser. La familia argumenta, si nosotros supiéramos que Sinaí era una mala persona, no hubiéramos hecho ni un mínimo esfuerzo de buscar justicia. Pero todos sabemos qué clases de personas nos rodean y él no era malo ni merecía terminar así. Haciendo énfasis de la frase, crimen premeditado no es legítima defensa. Los familiares del fallecido argumentan que Roxana en un inicio declaró que no conocía a Sinaí y que lo conoció aquella noche que bebieron. Sin embargo, ellos especifican que ya se conocían porque el puesto de papas fritas estaba justo enfrente de la barrotera donde trabajaba el joven. Además que un testigo protegido aseguró que los vio juntos en varias ocasiones conviviendo. Lo verificable es que la noticia escrita fue difundida no solo por una persona, sino de varias que se percataron que había una mujer a mitad de la calle arrastrando un costal con un cuerpo dentro. La defensa del joven argumenta que la mamá de este, pese a vivir en una zona pobre de alta desigualdad social, ella no ha utilizado su condición para sumar ventaja ante los tribunales. Situación que sienten que sí ha sido con Roxana, ya que diversos medios de comunicación señalan que es una indígena mixteca, otros que es una mujer e indígena y que por eso debe quedar en libertad. Otra situación muy importante a destacar es la aseveración sobre el abuso en contra de la joven Roxana Ruiz. Es cierto que los medios de comunicación también han transmitido que ella utilizó la legítima defensa al contener los actos de Sinaí. Ellos especifican que una vez que Roxana se quedó dormida, el joven comenzó a abusarla y posteriormente ella le golpeó la cabeza. Además, ella asegura que la autoridad se negó a realizar una prueba pericial para corroborar sus dichos, diciendo que el oficial le comentó, o sea primero quieres y después ya no. Tristemente todos los medios de comunicación replican esto, aunque lo cierto es que existe un documento oficial expedido por la coordinación de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en donde se comprueba, mediante análisis, que no hay pruebas de abuso. Este documento tiene los sellos oficiales, la fecha en que se realizó, que fue el 10 de mayo, justo el día de la detención de la Hall. El 15 de mayo de 2023 tuvo lugar la sentencia expedida por la juez en la que argumentaban que Roxana Ruiz, de 23 años, tuvo un exceso de fuerza porque dejar inconsciente a su atesor habría sido suficiente para defenderse y debió detenerse antes. Es cierto que existe el ánimo rijoso, que es una condición en la cual una persona con la razón nublada comete actos en contra de su integridad o de la integridad de otros. Pero es real que una vez contenido el abuso, ella siguió golpeando a Sinaí para después ahorcarlo. No conforme con eso, unos minutos después ella intentó desprenderle todas las extremidades, haciendo varios cortes en las piernas y en los brazos. Situaciones que se pueden comprobar mediante varias fotos subidas a la página de Facebook colectivo Justicia para Sinaí. Aunado a esto, la familia se queja de varios comportamientos intimidantes por parte del colectivo feminista y de sus acompañantes masculinos. Lo más curioso de este caso es la opinión de los comunicadores que califican la sentencia como injusta, pues en su propia opinión piensan que no tiene nada de malo descuadar el cuerpo de una persona después de haber perdido la vida. Esto nos hace cuestionar la calidad de información que ofrecen para una nación con tantos pobladores como es México. En este país se necesitan medios de difusión neutrales que puedan informar a la sociedad sin querer obligarlos a opinar igual que los mismos reporteros. Si el joven abusó de ella, el arrebatarle la vida, de acuerdo a la opinión de varios, era lo justo. Pero la salud mental de diversas personas les hace saber que los hechos posteriores no son humanos. El viernes 19 de mayo de 2023, el presidente de México dijo, vamos a buscar la manera de ayudar a la joven, si procede. Me refiero a que si se puede aplicar el indulto. Si hay sentencia, se nos va a facilitar y lo vamos a hacer, aseguró en su mañanera en Palacio Nacional. Videos con todas las voces del caso. Las palabras que encuentro para mandarle un mensaje a la jueza del Estado de México, Mónica Palomino. Fue ella quien determinó que Roxana Ruiz es culpable del delito de un... Porque Roxana se defendió... Antes que nada, pues una jornada larga. Roxana, estuviste ahí en la marcha, acompañada de colectivas, de mucha gente que ha seguido tu caso. Ha causado mucho revuelo también esta resolución de la jueza. Todo lo que ha desfilado la teoría del caso de la Fiscalía es consistente en establecer una la imputada ahora acusada, lo cual me permito decir que de un dictamen químico que suscribe el perito oficial en materia de química forense del día 10 de mayo del 2021, refiere que los resultados son negativos. Me siento mal, me siento triste, me siento decepcionada de la justicia. Si yo no me hubiese defendido, sería yo la que estuviera muerta. ¿Qué piensas de este caso? ¿Sabes que tu opinión es importante? ¿Piensas que Roxana Ruiz Santiago es inocente o es culpable? Ayúdenme comentando respetuosamente para conocer el sentir de cada uno de ustedes que conoce este asunto. Esto es Ansiosos Investigaciones. ¿Ansioso por ver un nuevo video?